Vamos agachando la cabeza hasta que estemos ahí. No miréis, no miréis. Una, dos, tres. ¡A luego! ¡Qué papá! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué papá! ¡Sí! ¡Suscríbete! Los catálogos, queremos comprar cosas que no salen ¿Qué vamos a comprar? Vamos a buscar... De esto 20, de esto me pones 3 Estos no hay, pero los quiero, son 5 los que quiero De estos 15 porque casi nos evaporamos ¿Qué más queremos? Unas palas... Esta, para que no nos mojemos Y esta, para ir en barca Para la lucha, que está genial Es verdad, no lo he contado Bueno, luego lo cuento Nos hemos quedado sin merchandising No hay, main stage Aquí hay cosas Bueno, que no hay absolutamente ninguna talla de ninguna camiseta Esa en el main, y en el main la cola es así Tamaño estándar español Yo creo que todo empujos a matar ¿ר word para matar? ¡No hay nadie! El deal de tarjeta En peligro es mantenerse ¡Viva que! Lo tanto o mejor Creo que todo todo Ese hombre Y, dio Esta es la llave de la memoria. Esta es nuestra llave. La llave de la llave. Boca, cabla de Huh?! Roca, cablaje. ¡Suscríbete! 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 A ver... ...mira, y hay mucha gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, el Parque del Retiro! ¡Ya! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! 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 Those who by these to perfection will be granted one of the biggest dollars a warrior can receive. Their time has come. Step into the spotlight Sub-Zero Project Sub-Zero Project части автом Sub-Zero Project Sub-Zero Project Part 12 ¡Gracias! 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 And so we did. Even after three years of silence, we have proven to everybody that as long as we stick together El poder de DEFCON 1 es... ...por siempre. Esta fue una experiencia de truco. Hola, buenos días, feliz... ¿Sábado? Sábado. Feliz sábado. Bueno, os voy a contar un poco qué nos pasó ayer porque con el disgusto y todo pues ni os conté nada. De hecho pensaba cancelar el vlog pero al final pues seguí grabando así que... Bueno, la cuestión es que por la noche del jueves al viernes hubo una tormenta y nosotros tenemos una carpa en medio que ahora veréis pues petó, o sea en plan rollo cayó tanta agua que venció y venció sobre nuestra tierra total. Que se nos inundó el descansillo y nosotros tenemos dos partes, tenemos la parte donde dormimos y luego aquí detrás tenemos el descansillo, pues ahí se metió todo el agua. Y casualidad de que justo se empapó la parte de la izquierda que es donde yo tenía mi mochila con la cámara. Así que nada, me desperté y cuando vi la mochila empapada la cogí corriendo y saqué la cámara y estaba empapada. La cámara no encendía, así que dije bueno pues no puedo seguir haciendo vlog, tampoco estaba de humor y bueno nada pues la envolví en el saco a dormir y la abrí todos los USBs y todo, la quité la batería y al cabo de las horas encendió, lo que pasa que encendió con el objetivo mal, se ha debido de meter agua y pues básicamente no he grabado bien. Pero bueno, luego por la noche la volví a encender y ya sí que iba bien, así que bueno voy a esperar a Madrid, la meteré en arroz y venimos a ver. Y nada, hoy es el segundo o tercer día, hoy es sábado. Ayer tuvimos un percance con las duchas porque no había agua caliente hasta por la noche, o sea no nos pudimos duchar hasta por la noche. Si te metías en el agua fría es que te congelabas, pero bueno, las duchas son un token también, igual que el intense. Y nada, pues sobreviviendo con los tapas de bacarrones, el festi... ayer reaccionamos a la red, que es la main stage. Tengo que decir que para mí de los tres años que he venido me parece el mejor, o sea el show del cierre fue una pasada. Y bueno, en fin, hoy es sábado, hoy es la power hour, que para mí es de lo mejor del DEFCON. Es como una hora súper loca en el main en el que tiran colchonetas, fuegos, de todo. Hay helicópteros de Red Bull, o sea una pasada. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!